Vale, hola chavales, aquí estamos aquí en un campo a campo, a mí contra mí Así que nada, espero que guste este vídeo y después el que gane se enfrentará contra el JP que está grabando Vamos a empezar ya, va a tirar ya, ¿no? Es sin mano Gracias, chavales Aquí va ¡Joder, macho! ¡Joder! ¡Joder! Bien. Gracias. ¿Puedes hablar, puedes hablar? A un gol. ¡Mierda! ¿También a un gol? ¿Por qué? ¿Tú debajo también? ¿Por qué? A los cinco minutos a un gol. Ah, vale, vale. ¿Cuánto llevamos? Tres y... Diecisiete. ¡Vámonos! ¡Qué golazo! No, no ha entrado, no ha entrado. ¿No ha entrado? Ah, vale, vale. ¡Mierda, vale! ¡Madre! Pero el lado la gano. Sí. ¡Ya ha entrado! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡No es por ahí! ¡No, de cero a cero! ¡No, de cero a cero! ¡No, de cero a cero! ¡Sí! ¡Ja, ya, ya! 10 segundos, tienes que marcar, ya 10 segundos para que se acabe el tiempo, para que gane Samir. 5,5. He cagado. Ya esta, ya esta, vengo. Bueno chavales, hasta aquí este video de hoy, de campo a campo, me ha ganado segundo 0, así que ahora es Samir contra JP, así que me espero que os haya gustado darle like, suscribirse, comentar un saludo y nos daos.